La pelota viaja sobre la mitad del terreno de juego, allí viene con la pelota el equipo bohemio, viene por el balón Nicolás Cuagliata, marca, tinto, muy bien, sacando la pelota Luciano Bollio, el balón sobre el círculo central que busca posición de ataque con el Chori Castro, y se viene River y el Chori que manda en su ataque puede venir el primero, remate y está gol, gol, Borbas, gol, 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 gol gol, gol, Oliver, Tiago Borba, allí, muy rápido, atento, el Chori Castro lo puso a correr de forma magistral, al número 19, que le pegó fuerte, arriba, y en el minuto y medio lo dejó, sin poder hacer nada la ruabarrena, despierto, atento, con una gran habilitación del Chori Castro, no perdió la oportunidad, Tiago Borbás, gana River, gana River River 1 1-0 Golazo de Cololo Todavía el partido empezaba a acomodarse pero el que ya estaba acomodadísimo era el Chori Gonzalo Castro ya tomó contacto con el balón, ya sabía exactamente lo que iba a hacer pone en carrera a Tiago Borbás, notable, no me decía hablábamos de él antes de que arrancara el partido, ¿no? Es un jugador absolutamente distinto para nuestro fútbol le gana además la cuereada a Lucas Monzón, acomoda muy bien el cuerpo pisa el área, saca el remate sensacional no puede hacer nada, Ignacio de Robarren el balón entra bien arriba, golazo golón de River, el partido comienza a despertarse y cuando Wonders bosteza el gol lo hace River Fútbol por Carve Bueno, eh, me gustó, me gustó me gustó, eh, me gustó ese pálpito del comentarista Sebastián Sánchez aquí en Carve, está lindo el partido porque ahora el que busca es Wonders y viene por izquierda con Nicolás Coagliata Coagliata viene, pero va a pedir también va por lo personal, Coagliata le va a pegar le pegó, gol gol de Wonders del bohemio, del vagabundo Coagliata se tuvo fe Coagliata sacó contra el palo lo dejó sin asunto el goleiro y chazo empata el partido empata el partido 21 minutos del primer tiempo están iguales Nicolás Coagliata sacó el latigazo y empató el partido está en 1 a 1 bolazo de Cololo qué lindo unipersonal de Nicolás Coagliata hizo la calecita parecía que estaba en el parque rodó estaba en el prado linda calecita se perfiró para pierna derecha y qué bien que le pegó la bola le pegó solamente de esa forma la parábola exacta el gesto indicado para que tome el concepto que quería Coagliata de lo mejor que tiene Wonders contra el palo izquierdo golazo golón del conjunto bohemio qué lindo que está el partido fútbol por Carve le va a pegar la pelota el Churicastro bien River el centro que va pegó en la mano penal eh pegó en la mano penal 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 pegó en la mano de Aveiro pegó en la mano del hombre bohemio atento cerca Diego Ribeiro marca el penal por el equipo de River en el minuto 80 de elpa de River está bien cobrado no tengo la menor duda y tampoco esa amonestación para Aveiro tiene amarilla le reclamaban no me pareció una falta que no sea con tan duro castigo señoras señores atentos con esto frente a la pelota y le goleador Matías Arizo mano a mano con Ignacio de Roberrina arco que da a la tribuna Jorge Chifle Barrio Barrizo Arizo de River de River Arizo Arizo el pibe goleador el nombre del gol en River le pega fuerte potento allí a quemarropa rompe el arco de Roberrina que nada pudo hacer y lo pone en ventaja River a nueve a nueve del final Arizo el gol gana River dos a uno golazo de Cololo y así son los goleadores no pueden aparecer poco mucho en un partido pero claro un penal bien pateado son determinantes fue el caso de Matías Areso notable en el medio arriba fuerte del medio hacia el palo izquierdo del portero de Roberrina imposible Catajana así se patea un penal con mucha fuerza notable por Areso entre los goles importantes y de momento hace uno más victoria del visitante dos por uno fútbol por Carve a los goleadores de Roberrina